¡Felicó! 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 Con tu amor, la canción de mi vida Si, la canción de aquí canto Que pa' lo que ha dicho, la canción de mi vida Si, esta noche va a ir a todo Si, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha Esta nunca de canción Si, en quien te v ako Para no entender el mundo Que pa' lo que ha dicho, la canción de mi vida Si, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha Si, esta noche duro Música La vida no se escucha bien Si, si, cuando vino por tanto Ella sube vida, ya me quedo por tanto Si, si, cuando solo te iba a vivir Ella sube vida, ya me quedo por tanto 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 ¿ÓXIcomo? ¡Puah! ¡Paco! ¡Evoa!